¿Qué pasa si Chávez definitivamente está empavado? PDVSA está confrontando una situación crítica a nivel de su productividad, de su finanza, de su endeudamiento, que ya pasó a ser crítico. No le dan real de préstamos de Brasil. Tuvo que echar para atrás la medida antipopular, obscena, grosera, de dejar sin pago a los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana. Porque así lo obligó la actitud digna del alcalde Ledesma, que hizo esa huelga de hambre, que dignifica a los votantes que confiaron en él, porque no los abandonó, como no abandonó a sus trabajadores ahora, digamos, borrados de los presupuestos chavistas. Bien, son días entonces un poco complicados para el señor Chávez. Ahora se nos ha metido a Pitiyanki, él mismo, como para tapar todas estas troneras que se le están abriendo a la estabilidad de su régimen. Confía ciegamente en que, bajo la égida de Obama y de Clinton, la diplomacia internacional le dará la oportunidad de volver a posar de demócrata. Él busca un piso político extranjero para seguir sojuzgando este país. Pero eso puede devolverse contra él, porque como no pierde la maña de ejercer un poder despótico y agresivo contra la oposición, ese mismo sistema democrático internacional puede reclamarle cualquier día de esto, contra sus abusos y su poder desmedido, que no tiene, sencillamente, ninguna intención de disminuir. El señor Chávez no las tiene todas consigo. Hasta ahora ha podido disfrutar de esta especie de idilio, con una oposición que le alcahuetea, que cohabita con él, que mantiene esa perniciosa concepción estratégica según la cual Chávez solo sale con votos, dice. Yo tengo otra opinión que comparto con la inmensa mayoría de quienes desconfían absoluta y totalmente del sistema electoral venezolano. No digo que no haya que votar alguna vez, pero tendremos que imponer que este gobierno sale por la vía electoral o por otra vía, la vía del hostinamiento de la nación, la vía de que de una buena manera los hondureños lograron, al hacer colapsar la línea de atropellos de su gobierno, y bien puede ser ese el caso en Venezuela, cuando, por supuesto, sin esos aliados de esos poderes sumisos, pero con la población cada vez más, digamos, comprometida con una línea de rechazo a los abusos de Chávez, pueda cualquier día de estos emprenderla contra la supuesta estabilidad del gobierno chavista. No te confíes, Chávez, estás montado sobre un tusero, estás bailando con un par de aparagatas nuevas, te puedes resbalar.